¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Maribel Vázquez, bienvenido de nuevo a tu clase virtual. En el día de hoy vamos a ver un tutorial que habla sobre la función BuscarV. Para comenzar este tutorial quiero mostrarles primero el resultado de cómo se vería la planilla una vez se haya utilizado la función BuscarV y luego comenzaré a explicarles paso a paso cómo se realizó, cómo se llegó a ello. En esta ventana estamos viendo una planilla de búsquedas. Aquí tenemos unos datos que se refieren al código, al artículo, al color y al precio. En este caso y para este ejemplo lo único que yo tendría que hacer es ingresar el código y ese código me va a arrojar a qué artículo pertenece, de qué color es y qué precio tiene. Obviamente pues cada uno lo puede adaptar a sus necesidades y colocar todos los datos, muchos más datos de los que aparecen acá que se requieran en su necesidad específica. La N y la A simbolizan no aplica. Este símbolo aparece porque yo todavía no he ingresado ningún código. Cuando yo ingrese el código, yo los tengo que hacen parte de una base de datos de los productos que yo pueda tener en determinado almacén, si ese fuera el caso, cuando yo ingrese el código, él me va a devolver esta información, el artículo, el color y el precio. Entonces voy a mostrarle en qué consiste, voy a ingresar por ejemplo el código 123, le voy a dar Enter y él me dice que corresponde a un artículo llamado Pantalón Gumer, a un color azul y con un precio de 130 mil pesos. Si yo ingreso otro código, por ejemplo el código 456 y le doy Enter, él me cambia la información. Ya me dice que se trata de una camiseta de color verde con otro valor. Esta sería la forma como utilizaríamos nuestra planilla de búsqueda para mostrar un inventario, para dar una información a alguien que lo esté requiriendo en algún momento. Vamos a pasar entonces a mirar paso a paso cómo se realiza y cómo se obtiene el resultado de esta planilla. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la función Buscar. Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Siempre él va a tratar de buscar la primera columna de esa tabla. En este caso esta tabla tiene una, dos, tres, cuatro columnas. Lo que él va a hacer, lo que Excel hace con su función Buscar V es buscar siempre la primera columna. Cuando encuentra la primera columna, entonces dice acá, devuelve un valor en la misma fila. Desde una columna especificada. Es cuando él encuentra lo que necesita en la primera columna. Vamos a imaginar que él está buscando en la primera columna este valor, porque yo se lo ingresé. Lo que hace Excel es devolverme, hacer una lectura de toda esta fila. Hace una lectura de toda esta fila y me devuelve una de las informaciones que aparecen acá, en forma vertical. Fíjense cuando dice, devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Yo obviamente le voy a especificar, como en el caso anterior, cuál es la columna que quiero que me arroje. O sea, cuál es la información que quiero que me dé. Si la información del artículo, del color o del precio. Entonces cuando él encuentra la información en la primera columna, lee toda esta fila y me devuelve una de ellas. Ya habiéndoles explicado cómo funciona, entonces vamos a hacerlo en la práctica. Lo primero que hice fue organizar una planilla. Ya queda a criterio de ustedes, organizar el fondo, los colores, en fin, todos los datos que conlleve esto. Traje desde acá, simplemente uno selecciona el encabezado, le di copiar y cuando me vine acá, esta parte, simplemente le di pegar con la opción de transponer para que me quede en forma vertical. En el lado de acá, entonces establecí las celdas sobre las cuales va a ir la información que me arroje estos datos. Muy bien, vamos a comenzar. La celda que corresponde a la palabra código no la voy a tocar, simplemente esa va a ser la referencia o ese va a ser el lugar donde van a ir a buscar siempre. Siempre se va a buscar el código en este ejemplo. Las celdas que deben obtener la fórmula buscar v son estas tres de acá. Entonces, en una por una lo vamos a hacer. Selecciono primero la celda que corresponde al artículo. Observemos bien, aquí vamos a hablar primero del artículo. Quiero que me arroje solamente la columna donde está la información del artículo. Selecciono esta celda, le doy al asistente para insertar función. Vengo y le digo que me busque la función v, la función buscar v. Entonces, para ello simplemente, aquí aparece, pero recuerden que simplemente podríamos iniciar con la letra v y él me la trae como una opción. Aquí aparece seleccionada buscar v, le doy a aceptar y aquí está el asistente para funciones. El valor buscado, recuerden, va a ser esta celda. Siempre la tabla va y viene y busca acá primero para encontrar el código. Entonces, el valor buscado va a ser esa celda, voy a minimizar acá, le doy clic a esta celda, vuelvo a abrir y él me dice que va a buscar en D6, que corresponde a esta celda de acá. ¿Cómo va a buscar? ¿Cuál es el lugar donde va a encontrar toda la información? Es en la matriz. Y la matriz es esa tabla donde tengo todos los datos. Entonces, voy a ir a la tabla, minimizando desde acá, me vengo a la hoja 1, que es donde la tengo y selecciono los datos de esa tabla sin tocar los encabezados, sin tocar los títulos. Entonces, aquí me muestra que esta tabla está en la hoja 1 y me muestra un rango de celdas en el que se encuentra. Voy a volver acá. Ahora él me pide cuál es la columna de la cual yo quiero información. En este caso, nuestra columna hace referencia al artículo. Recuerden que estábamos parados en la celda, que hablaba del artículo. Pero en la función buscar UB, no se habla de columna B, ni C, ni A, nada de eso. Se habla de un orden numérico, donde la columna de código es la 1, porque el primer artículo sería la columna 2, esta es la 3 y esta es la 4. Como tengo que indicarle cuál es el resultado que me debe traer, y él corresponde a la columna 2, que es donde está el artículo. Entonces, aquí voy a escribir 2. Y en ordenado coloco un 0 para que me dé un valor exacto o me devuelva una información exacta. Esta sería la forma como quedaría la fórmula. Mírenla acá. Buscar UB, que me busque en la celda de 6 un código, luego analice una tabla y me devuelva la información de la columna 2 de una forma exacta. Esta es entonces la fórmula. Voy a darle a aceptar y él me dice NA, o sea, no aplica. Ya sabemos porque todavía no se ha ingresado ningún código. Vamos a hacer lo mismo para esta celda, la celda de color. Vamos a insertar el asistente, de nuevo función buscar. El valor buscado siempre va a ser esta celda. Siempre vamos a buscar allí, siempre. Vamos a buscar la matriz que está acá. Seleccionamos. Volvemos. Esta vez la columna que me debe traer la información corresponde al color. Ya quiero el color porque esa es la otra celda en la que estoy ubicada. En este caso es la columna 3. Esta sería la 1, la 2 y la 3 corresponde al color, lo mismo que la 4 al precio. Perdón que la escribí donde no era. Es acá. Indicador de columna, entonces sería la 3. Y en ordenado de nuevo 0. Aceptar. Y vámonos con la última. Selecciono acá. El asistente. Función buscar V. De nuevo, siempre le vamos a decir, lea primero el código. Entonces le damos clic a esta celda para que lea la celda donde va a estar el código. Busque la matriz, o sea, busque los datos, selecciono todos los datos. Y el indicador de columna, esta vez va a ser la columna 4. Entonces doy clic acá, escribo 4 y 0, y luego aceptar. Ahora sí, ya tenemos nuestra información agregada. Observemos que en este caso los códigos están en este lado, que es la primera columna donde va a buscar. Vamos a ingresar, por ejemplo, el código 789, que corresponde a este pantalón. Aparece acá, mírenlo. Entonces me vengo para mi tabla y voy a escribir acá 789. Le doy Enter y observen cómo me devuelve la información que aparecía en la base de datos. Normalmente en una empresa la base de datos no tiene acceso a ellas todas las personas. Habrá alguien que se encargue de una planilla donde puede visualizar qué hay, qué artículos hay o qué existencia de inventario hay. Pero la base de datos la puede manejar otra persona diferente. Esto hace parte entonces de una herramienta que nos puede ser útil en algún momento para nuestro pequeño negocio o para algo que queramos estar consultando con cierta frecuencia. Bueno, esto sería todo por este tutorial. Espero les haya servido muchísimo. Que sea del agrado de ustedes. Cualquier inquietud que tengan, déjenla en los comentarios que yo estaré prestapres a colaborarles en lo que necesiten. Dedito arriba, por favor. Y suscríbanse a mi canal para que reciban la información de los nuevos videos y tutoriales. Bye, bye. Chau. Chau.